El puerto de Santa María, provincia de Cádiz. Actualmente tiene cerca de 90.000 habitantes y recibe más de 150.000 turistas al año. La vida se desarrolla a ambos lados del río. ¿Sería posible unir las dos márgenes con una pasarela peatonal? Enrique Moresco, alcalde del puerto de Santa María, nos cuenta la necesidad de esta pasarela. Va a aportar la primera unión entre las dos márgenes del río, potenciar el casco histórico de la ciudad, no solo para los portuenses, sino también para todos los turistas que nos visitan, teniendo en cuenta que el turismo es muy importante en la economía del puerto. Esta pasarela es una obra de gran complejidad debido a las distintas tipologías estructurales que la compone, llevada a cabo por la empresa de construcción Geocivil, que actualmente dispone de sedes en Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Canarias. Alejandro Castillo, proyectista y director de la obra, nos detalla las características y diseño del proyecto. La pasarela se quería que fuese un diseño muy esbelto, que hubiese muy poca masa, para que no fuese muy agresivo contra el entorno del río Guadalete. En sí es un muestrario de dificultades de ejecución. Parece mentira que una obra que tiene una longitud limitada, poco más de 100 metros, se puedan dar en esta longitud tantos sistemas constructivos distintos, todos avanzados y de última generación, y todos de gran dificultad. Un conjunto de dificultades, tales como obra marítima, empuje de tableros, hormigones pretensados, estructura metálica ejecutada en taller e izado desde el río. Pedro Curiel, delegado de Geocivil en Andalucía. Hay que encontrar con empresas muy cualificadas y de alta especialización, que no está al alcance de cualquier empresa poder abordar una obra de esta envergadura. Comienza la obra con la construcción de dos pilotes que nos servirán de apoyo de los dos tableros laterales. Para su cimentación ha sido necesario introducir bajo tierra dos tubos hasta 36 metros de profundidad e inyectarlos con lechada de cemento en puta para mejorar el terreno. La construcción de cada uno de los tableros laterales de 26 metros de largo y 330 toneladas de peso se realiza en ambas orillas del río. El siguiente paso será desplazarlos hasta su posición final. Para esta maniobra se construyó una viga de 22 metros de largo y 28 toneladas de peso que se coloca entre la base de la orilla y el pilote de apoyo. Esta viga, construida específicamente para el deslizamiento de los tableros laterales, ha sido diseñada para su flotabilidad y así facilitar su colocación. Una vez instalada, se colocan unos raíles sobre ella por donde se realizará el empuje de los tableros desde la orilla hasta su posición final en los pilotes de apoyo. Pedro Lobato, encargado de maniobras de empuje e izado, explica el proceso. Pues como no tenemos grúas para tan grandes cargas, utilizamos sistemas alternativos, patines, gastos especiales. Tiene que estar el terreno completamente nivelado, porque claro, como vamos con tantas cargas y tanto peso, pues tiene que estar todo perfectamente preparado. José Manuel Parrado, ingeniero jefe de Grupo de Obra, nos detalla el deslizamiento. El empuje es una operación compleja, se realiza con unos gatos hidráulicos de gran tonelaje y el tablero se empuja sobre teflones, sobre unos patines montados en el suelo. Los gatos empujan el tablero contra el raíl y a su vez el raíl se empuja contra el suelo, con lo cual el raíl no se mueve y conseguimos que con la presión de los gatos el tablero vaya desplazándose. Esto se debe a uno de los principios de la hidráulica. Partiendo de un depósito lleno de aceite denso, éste es sometido a una gran presión de energía mecánica proporcionada por un motor que impulsa un juego de pistones. El funcionamiento de los pistones va aumentando la presión del aceite que se dirige a un gran cilindro, creando la suficiente energía para mover y soportar el peso de los tableros. Mediante este mecanismo se empujan los tableros hasta el punto de descenso. Bueno, estamos ya cada uno en sus puestos, ¿no? Estas dos, aquí con estos dos. El equipo se pone en marcha para comenzar la maniobra. Marco, avísame cuando vamos a andar. Venga, vamos a andar. Atento, vaya que te tenga yo que avisar que paramos, ¿eh? La coordinación entre todos los operarios es una pieza clave para el éxito de la obra. Los gatos van empujando y vamos andando de medio metro en medio metro. Pedro, ¿cómo va la coge ahí? Va bien. ¿Qué presiones estamos teniendo? No llegas 100 bares. Darle un poquito más de presión al gato de la derecha. El tablero avanza milimétricamente ante la atenta mirada de los responsables de Geocivil. Cualquier fallo podría ser fatal. ¿Ahí cómo va, Juan Carlos? Izquierda, 6. Perfecto. Ahí está, en el sitio ya. En la imagen podemos ver en pocos segundos una operación que llevó horas de trabajo con empujes de tan solo 50 centímetros. Superada la primera fase de la obra, el siguiente paso es el asiento. Antes es necesario el desmontaje de la viga central. Despacito, que vaya la cosa bien. Despacito, ¿eh? La viga todavía no debe desfrotar, ¿eh? Se tiene que hundir todavía más. Un trabajo difícil que es dirigido y coordinado por Pedro Lovato. Espéralo, tú espera siempre al otro, porque lleva toda la carga Juan Carlos. El descenso de la viga está condicionado a la subida de la marea. Cuando va, la marea se la va a llevar para allá. Una vez en el agua, flota y es retirada. Va bien, ¿eh? Va todo muy bien. Pero aquí no acaba el trabajo. Una vez retirada la parte central de la viga, hay que apartar los laterales de 3.500 kilos de peso cada uno. Cortar las piezas. Preparar los enganches. Allí hay que hacerlo más despacito. Una operación extremadamente delicada y peligrosa, que de nuevo requiere la coordinación de todo el equipo. La primera pieza se extrae sin problemas. La segunda es más delicada y los operarios de Geocivil extreman las precauciones. Ahora la viga la vamos a poner donde está la orejeta esa. No tentéis los pulis. Espera, espera. ¿Sale la turca o qué? Está bien. La viga del estribo ya está suelta y queda en manos de la grúa. Despacito, despacito. Aguantad eso un poco, aguantadlo. En el momento de izarla surten problemas. Un desnivel en las vigas de soporte arrastra la viga hacia un lado. Las puñas, tío. Se ha escapado las puñas. Este contratiempo les obliga a repetir la operación que por fin concluye con éxito. Retirada la viga, se colocan los gatos para el descenso del tablero. Dejarlo caer hasta ponerlo en cota definitiva. Y para ello se hizo uso de unos gatos especiales que junto con unos picaderos de madera se fue dejando caer poquito a poco hasta que lo dejamos apoyado en los neoprenos. Marco, voy a subir ya los dos gatos, ¿vale? Venga, sube. El descenso se realiza alternativamente entre los gatos de la base de la orilla y el pilote de apoyo. Se retiran los gatos. En su lugar se colocan unas bases de neopreno sobre las que se apoya el tablero para amortiguar las posibles vibraciones de la pasarela. Su colocación es milimétrica. Quiero bajarla un poco. Como podemos observar, gracias al ángulo de inclinación del gato central se corrige la posición del tablero. Las tres piezas tienen que estar completamente al milímetro. Entonces, pues, tenemos que dejarla muy perfecta. Lentamente y una vez corregida la inclinación, el tablero desciende hasta su posición final sobre las bases de neopreno. Dada la dificultad, es necesario el trabajo del topógrafo. Lo que vamos a mirar es la alineación y la cota de la estructura. Cualquier desviación debe ser corregida. Error en distancia 6 milímetros y en cota 4. Una vez alineados los dos tableros, se procede a la colocación de dos dobelas de 4 metros y medio de longitud y 15 toneladas de peso cada una. Estas irán soldadas en cada uno de los extremos de los tableros. De nuevo, la colocación y alineación debe de estar muy controlada por el topógrafo. Después de seguir las pautas marcadas por el topógrafo, se procede a la fijación de la dobela para su posterior soldadura al tablero. Una vez fijada, se suelta de la grúa y se queda unida al tablero como una pieza. Salvador Montes de Oca, encargado general de la obra, estudia las mareas para designar el día y la hora más adecuados para el izado del vano central. El tablero central se va a colocar el 19-4 de la madrugada. El tablero central, de 350 toneladas de peso y 51 metros de longitud, es el siguiente paso. Y debe de colocarse izándolo con la ayuda de cuatro grandes gatos hidráulicos de gran tonelaje, situados a ambos extremos de las dobelas. Una vez colocadas las dobelas, se anclan los gatos en los extremos. Con la ayuda de una pontona, el vano central se acerca hasta el punto del izado. Y con la fuerza de los gatos, se sube hasta su posición final. Debido a las altas temperaturas de la zona durante el día, se ven obligados a realizar estos trabajos durante la noche, ya que un aumento de temperatura en la estructura podría provocar una dilatación que impediría el aniclaje de la pieza. Con una variación de unos 20 grados centígrados, puede variar entre 5 o 6 centímetros. La estructura empieza a elevarse. El transporte se realiza con dos grúas que deben coordinarse simultáneamente, ya que cualquier error podría partir la estructura por la mitad. Los movimientos deben ser lentos y muy precisos. Es muy importante para el traslado de la estructura metálica contar con la altura de marea. Cuando la altura de la marea lo permite, pegamos la pontona y con las dos grúas somos capaces de cargar la estructura con radio mínimo, de manera que nos permite optimizar las toneladas de la grúa. Tienes que echarle la carga a los dos sitios a la vez. El vano central ya está sobre la pontona. De nuevo podemos ver en pocos segundos la sincronización de los trabajos de carga. Esta maniobra es de las más peligrosas. Rápidamente y en cuestión de minutos, los operarios trabajan a contrarreloj y sujetan la estructura fuertemente para que no haya problemas en el traslado por el río. Todo está listo para el traslado. La estructura avanza lentamente por el agua. La tensión, ante cualquier error, es visible y la expectación es máxima. Deben ser movimientos muy suaves y controlados. Al ser una maniobra marítima, las corrientes del río son constantes y dificultan enormemente la maniobra de acercamiento. Cuanto más nos aproximamos al punto de izado, hay más tensión. ¿Para qué se tiene que venir? La estructura llega a un punto crítico. Tan solo tienen dos centímetros a cada lado de margen para evitar el choque con los andamios. Vamos a enganchar. El tiempo se les echa encima. La marea empieza a bajar y los gatos tienen que colocarse rápidamente o la pontona puede encallar con todo el peso que soporta. Dejando las cuatro del medio, las demás ya quitando ya. Ahora sí, ya está sujeta por los gatos y empiezan a realizar su labor. Recoger estos gatos, porque aquello los tiene recogidos, me parece, ¿no? La pontona, por fin, queda liberada y se retira. Poco a poco y con la ayuda de un software informático que va controlando la fuerza y presión de los gatos, va ascendiendo. A ver, marcó la curva, ya. Otro para arriba para coger 20 toneladas. Vigilado de cerca por los operarios, el balón central encaja a la perfección en el espacio reservado. Gráficamente podemos ver el trabajo realizado por los gatos y la maniobra dizada. Esta obra lo ha tenido prácticamente todo. Ha aplicado todas las últimas tecnologías, ha resuelto todos los retos y dificultades a un conjunto de condicionantes previos que el ayuntamiento exigió. La empresa Geocivil ha respondido de una manera impecable. Éxito rotundo en la maniobra dizado. Ya solo queda pavimentar, colocar las barandillas y la instalación de luminaria de led. Se ha trabajado muy bien. Yo quiero aprovechar para solicitar a Geocivil porque ha demostrado que es una obra compleja, una obra problemática y la pasarela no solo esté terminada, sino también esté en uso el aparcamiento de la margen izquierda que van a suponer 500 plazas más de aparcamiento para el puerto de Santa María y se están cumpliendo los plazos. Ante todo agradecer al ayuntamiento de Puerto Santa María y a todos sus técnicos, así como a la dirección facultativa, la confianza que han ido depositando en todo el equipo de Geocivil. Nos sentimos muy orgullosos de la obra que hemos realizado y esto nos demuestra la capacidad que tenemos en afrontar este tipo de trabajos y nos anima a seguir trabajando en esta línea y afrontando los retos que en un futuro nos puedan llegar que estamos seguros van a ser muchos más y mejores. La pasarela ya está terminada para el uso y disfrute de portuenses y turistas que la utilizan a diario, quedando unidas por fin las dos márgenes del río Guadalete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!